Hola, mi nombre es Eliana Rodríguez, represento a la unidad productiva Taller Artesanal Progreso, participé en el convenio 318 del 2010, pareció super, aprendí cosas nuevas, estuve en el módulo de diseño del producto artesanal, fue excelente, aprendí como hacer alternativas de diseño para lograr un nuevo producto para el taller, me encantó el curso porque también conocí como sacar el costo del producto final, como lograr analizar el mercado para que este nuevo producto llegara a posicionarse para poder encontrar el nicho de mercado al cual va a llegar el producto, desarrollar alternativas de diseño muy chéveres, muy bonitas, la metodología fue muy chévere porque fue un paso a paso de, te damos práctica y teoría y haces la práctica fue muy dinámico, era la teoría y practicar dentro del curso, con los compañeros, horas de trabajo en la casa, nos llevaron a concentrarse como en lo que quería y llegar a mostrar aquí un producto final. En el caso mío, yo llevo más de 40 años, digámoslo, trabajando en cuero y conozco bastante, pero acá me llenó bastantes vacíos que tenía en cuanto a la organización, métodos, metodología, organigramas, segmentaciones, que lo más importante que tuve en cuenta fue hacia dónde quería enfocarme el producto, en el final, ese fue el punto más importante para mí. He aprendido muchísimo en la parte comercial, estaba en ceros, hoy en día he podido aplicar en mi pequeña empresa todo el conocimiento que hemos aprendido. Aquí en este programa que duró 10 meses, vimos muchísimos temas, entre los cuales se destacaron el diseño a manual, el dibujo a manualizada, el diseño por computador, también nos dieron la oportunidad de participar en dos ferias, en las cuales nunca, por recursos o por otros medios no había podido participar. Me parece un programa muy completo, me siento muy contenta y satisfecha de los logros obtenidos. Yo llevo 21 años en eso y uno medio organiza su taller, pero uno siempre deja cosas regalas por un lado o por el otro, entonces nos enseñaron a ser más organizados, a tener las herramientas en su sitio, cables, que el taller siempre esté bien, que el buen funcionamiento y que no haya no haber accidentes. Yo creo que en este momento estaba yo en la unidad de logística, en el grupo de logística y lo que fue el almacenamiento, lo que fue el manejo de la bodega, el manejo de los productos que podemos tener y cómo podemos organizarlos, tenerlos detallados, saber qué tenemos, saber qué no tenemos. Eso fue bastante importante para la unidad productiva. El desarrollo de los costos y lo que decía anteriormente, enfocarnos directamente en la realidad de lo que es participar en la feria y llevar a cabo una producción para una actividad como esta, fue muy bueno en el que se da. Yo soy propietaria de la empresa Arcara, trabajamos mi hermana y yo en la empresa, somos diseñadoras industriales y elaboramos dos tipos de productos, dos líneas de productos en cuero, tanto para la decoración como martinería. Trabajamos con otras personas, con unas comunidades artesanales que nos proveen las fibras, tejidos en fibras naturales que nos combinamos con el cuero. Para nosotros ha sido bastante importante este programa de mercadeo porque nos ha permitido ver la forma en la que podemos llegar más fácil a nuestros clientes aplicando una serie de técnicas que nos permiten establecer una metodología organizada para contactar clientes y hacer efectivos los negocios. Tengo como aspectos muy positivos que resaltar es que a diferencia de otro tipo de formación, son estas formaciones entre pares, con aprendizajes de caso y con situaciones muy reales que inmediatamente puede uno pasar de la teoría a la práctica. Ha sido muy estimulante, ha beneficiado en nuestro caso a cinco trabajadores directamente, indirectos, por ahí las veinte personas y esperamos que continúen con este tipo de formación para hacer que las unidades productivas sean mucho más complementadas en muchos aspectos. Para mi unidad productiva fue muy bueno, me permitió reorganizar, entender cómo podía funcionar mejor, minimizar tiempos de producción, continuar o mejorar la calidad de mis productos. Y comparado con otros cursos que yo he tomado en otros proyectos, este ha sido muy especial porque profundizó en varios temas que se necesitan para la elaboración del producto. Lo de costos y mercadeo sí lo estoy utilizando y está abriendo camino en la unidad productiva. En la parte de diseño fue interesante porque se manejó ya diferente que era crear un producto, digamos en el caso mío que era trabajar cinturones, entonces a base de una serie de diseños por medio de figuras, de repeticiones, o de formas geométricas y de formar estas formas y volverlas otras, cómo se iban haciendo otros diseños, o sea, esa parte me pareció interesante y eso sí es algo como, digámoslo como nuevo, que me gustó para implantarlo en mi parte creativa. El programa que me ha beneficiado, hombre, muchísimo, la empresa ha crecido bastante gracias a este programa porque hemos podido implementar lo que hemos aprendido ya en campo. Estamos vendiendo más. ¡Gracias! 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 Estamos proyectándonos y el programa nos ha hecho ratificar y fortalecer mucho nuestra empresa. Le agradecemos mucho a Artesanías de Colombia y a la Secretaría de Desarrollo Económico por esta oportunidad. Muchísimas gracias y muchos éxitos para todos. En primer lugar quiero agradecer a Artesanías de Colombia y a la Secretaría de Desarrollo por esta gran oportunidad que nos brindaron con este convenio. He aprendido muchísimo en la parte comercial que estaba en ceros. Hoy en día he podido aplicar en mi pequeña empresa todo el conocimiento que hemos aprendido acá. Estamos aprovechando este espacio para agradecer a todo el grupo de Artesanías de Colombia porque cada uno de ellos ha estado pendiente de dar lo mejor de sí, para capacitarnos, para adiestrarnos, para ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad, los talentos que tenemos. Todos estos aportes que nos han dado han sido de mucho provecho. Y pues para seguir implementando los negocios en las empresas, que bueno que se siga para el año 2012 con los otros módulos porque de verdad que son bien importantes para implementar en nuestros negocios. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!